La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. En campaña hay muchos recursos que se utilizan y nos pueden sorprender. Muchos de ellos son válidos, lógicos. Otros que apelan al miedo. Visiones atrás hemos hablado que hasta hubo en algún momento amenazas de bombas o atentados en escuelas o cajeros automáticos en tiempos previos a las elecciones. O sea, no hace mucho tiempo recordaba esos acontecimientos. Pero lo que se vivió esta semana escapa a todos los cálculos. Ya es raro que en la semana en que se dio a conocer el índice de inflación más alto de los últimos 30 años, que condena a más pobreza a la gente más necesitada de la población, se hable de las bondades del Estado para proteger justamente a la gente, cuando la inflación es la que la mata, la liquida. Sin embargo, lo novedoso, por lo insólito, fue que un ministro del Poder Ejecutivo Nacional convocara el miércoles pasado a un paro activo de 10 minutos con asambleas en la calle para defender la obra pública con el supuesto objetivo de cuidar la tarea de los trabajadores de la construcción ante un eventual cambio de gobierno. ¿Ustedes entienden que Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, fue el que propuso un paro de actividades? Por si faltara algo para el absurdo, el propio presidente de la Nación, del que teníamos muy pocas noticias, apareció ese día en Merlo, provincia de Buenos Aires, en el marco de la inauguración de un tramo de una ruta provincial para sumarse a la medida de fuerza. Una medida de fuerza que normalmente es contra empresarios y gobiernos. La medida de fuerza del gobierno contra el gobierno. Y dijo allí que se va a recordar a su gobierno como el que más obra pública hizo en la historia. Una estadística más que cita este señor que está al frente del Ejecutivo, que no tiene ningún asidero, y que fue sacada de la galera el día en que sí conocimos el índice de inflación del 12,4% del mes de agosto, que fue, como ya dije, estadísticamente el más alto de los últimos 30 años. Ya sabemos que el presidente hace un rato que está de huelga porque no debemos realizar ninguna acción positiva. Si hasta parece que las medidas económicas que se toman lo único que buscan es llevarnos a una hiperinflación. Uno descuenta que la intención es embarrar la cancha para los que vengan como si ya estuvieran convencidísimos de que no entran ni siquiera en el balotaje. Sinceramente creía haber visto todo en mi vida, pero de esta gente podemos esperar ya cualquier cosa. Algunos decían que Catopodis, el ministro que propuso el paro, era un integrante del gobierno en quien se podía confiar porque era equilibrado y propenso al diálogo. Uno intenta confiar, pero evidentemente ya no se puede confiar en nadie.